Es que no sé, no sé para dónde, aquí, aquí, es aquí. ¿A qué? Hombre retorcido. Vale. Pues un hombre retorcido. Bueno, Miku, ¿y de qué va tu trabajo de fin de curso? Pues mira, he estado haciendo un trabajo de investigación muy importante en una antigua mansión, investigando la desaparición de mi hermano. Que por cierto, está muerto. Pues su hermano seguramente estará muerto, segurísimamente estará muerto. A ver, tú no te acercas al pozo por si acaso. Y diría... Diría que ya estamos... La ayudante... Niña girando... Hostia, qué creepy. Qué súper creepy. Y se la guarda. Hombre retorcido, camino del bosque... Tengo ya 12.000. Tengo ya 12.000. Tengo ya 12.000. Tengo ya un poco la velocidad en determinado momento, aunque eso de determinado momento yo lo quitaría. Hace retroceder a los fantasmas. Este también está muy bien. Pero bueno... Todo cuesta puntitos. Aumenta el círculo de captura. Alcance de la cámara para capturar... Bueno, también puedo meterle esto. También puedo meterle esto. Ah, qué demonios. Quiero que alcance toda la puta pantalla. Porque siempre se me escapa. Y a ver si así no se me escapan tanto. Vale. Tenemos que ir al patio, ¿vale? Vale. Voy a guardar. Voy a probar a ir. Pero antes voy a guardar porque es que ya he abusado creo que mucho de mi suerte. Y nos vamos. Que creo que en el pozo nos vamos a encontrar con alguien, o sea, donde estaba el tema este de la... del acueducto este raro, nos vamos a encontrar a lo que sea que ha bajado al pozo. Creo. No me mola. No me mola nada. Este sitio no me mola nada. No me mola nada. No me mola nada. No me mola nada. Hostia puta. Qué coño es esto? Es una... Es una cabeza? Es una puta cabeza que ha venido flotando hacia mí? Cabeza de mujer. Madre de Dios. Vamos. La he pillado con el circulito en rojo, eh? Y me han dado solo 458 puntos. Señor, quiero... Quiero ver... Quiero ver el tema de las puntuaciones. Aquí, por favor. Quiero ver... Quiero ver el tema de las puntuaciones. Porriquetelita. Joder. Vale. Me cambio la película. Vámonos. Eh... ¿Hacia dónde estaba yendo? Porque... Creo que he huido. Vale. He huido vilmente. Es por aquí, ¿no? Vale. Vámonos. Pa' atrás. Pa' atrás. Madre de Dios. Te gusta ir al límite con los guardados. Bueno, es la gracia, ¿no? La gracia de... De estas cosas. Que si la cagabas... Pues te quedabas sin juego. Que... Yo prefiero el tema de los guardados automáticos. También te digo, eh? Venga. Vamos a ver por aquí... Vale. Era creo que aquí... En la zona... En la zona de... Mmm... Que llevo ya tiempo sin beber. A ver... Creo que era aquí... En la zona de los farolillos... A ver qué es lo que me encuentro aquí. Hola. ¿Hay alguien? Estoy por aquí ya. Hola. ¿Qué hace? Es como un puerto o un lago o algo así. A ver... Eh... Pues no. No parece que haya nada aquí. Están encendidas... Esa es la única farola del jardín que no está encendida. ¿Deseas utilizar el mechero? Ah... Para eso sirve el mechero. Utilizo el mechero. ¡Aparece un fantasma! ¡Ay, Dios bendito! Bueno, yo he guardado. Yo he guardado... Y... Y todo bien. Hay algo dentro de la parte superior de la farola del jardín. Grabado en negro. Una piedra con un carácter extraño. Grabado en la parte posterior. Tiene un saliente. Vale. Es la única que no estaba encendida, ¿sí? Vale. Y aquí el puente está roto. Está hundido. Vale. Ve para allá. Eh... ¿Qué coño he cogido? ¿Qué coño he cogido? A ver... Espejo de piedra. Grabado negro. Tiene un saliente. Hostia, pues... Me he encontrado como tres puertas... Que admiten una de estas... Tres o dos puertas, creo. Que admiten una de estas... De estas piedras así. A ver si nos aparece la... La niña esta. Vale, a ver. Ups. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Mujer colgada. ¿Qué hace? ¿Qué hace usted? ¿Dónde se han ido los niños? Pues a ver, señora. Los niños... Ahí tienen unos cuantos en la habitación... Que están jugando al escondite... Y se arrastran. Se arrastran... Y bueno... Pues ahí están. ¿Qué? Ahí hay algo. Voy a ver... Ni puñetera idea, señora. Ya de dónde han ido los niños. Es que no sé dónde han ido los niños. Es que no sé dónde han ido los niños. A ver, aquí hay algo. Piedra espiritual. Joder, hay como... Veinte mil piedras espirituales por aquí tiradas. Esto cuando... Esto cuando yo... Ahorre puntos... Ahorre puntos... Pues tendrás... Tendrás sentido. Vale, a ver. Eh... Yo no sé qué hacer con este grabado. Esta cosa... Que me han dado. No sé dónde ir. No sé qué puerta abre... Espérate. Quizá esa del jardín. Ya que estoy aquí... Para no... Para no dar más vueltas... Voy a ver si hay por aquí... Por el jardín... Aquí voy a ver si hay algo... Que pueda incrustar... Porque aquí se tenía que incrustar esto... Ah... Está firmemente cerrada... Eh... Seguramente... Pero no está roto. Vale. Ah... Es el símbolo del centro. Hostia... Y ahora yo me tengo que acordar... Me tengo que acordar yo... Del símbolo central de la puerta que está bloqueada. Me da miedo pasar por delante de uno de los espejos... Y que refleje algo que no está ahí. De hecho... En casa de mis padres... Teníamos... Tenía en la habitación... Una cómoda... Y encima estaba el espejo... Y recuerdo que la cama estaba orientada... De manera que tú te... Tú te dormías... O sea... Te echabas a la cama... Y mirabas al espejo... Y yo... Con tal de no ver el espejo por la noche... Porque me daba mucho yuyu... Eh... Hice... 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 Como que... Cambié la orientación de las sábanas y demás... Y me puse... Eh... Con la cabeza... Con la cabeza mirando a la pared... En lugar de... Con la cabeza mirando al espejo... Porque me daba muchísimo yuyu... Pero muchísimo yuyu... Vaya... Cuando paso por aquí... Tengo la sensación de que va a caer algo a mi lado... Y me da muchísima cosa... A ver... Vale... Nada en el cuarto de la pecera... Vamos a ver... En el jardín... Si nos sale alguna cosa... Vale... Venga... Vamos por aquí... Venga... Que esto... A la luz del día... Debe ser muy bonito... Y muy... Muy tranquilizador... Y demás... Pero joder... Por la noche... Por la noche... No augura nada... Nada bueno... Venga... Vamos por aquí... WTF... ¡Ah! ¡No! No se acerque usted... Señora... No se acerque usted... No, no, no... No se acerque usted... No se acerque... Por favor... No quiero hacerle daño... No quiero hacerle daño... Por favor... No quiero hacerle daño... Pero es que usted me obliga... Usted me obliga... Bueno... Pues nada... Otro... Otro... Proyectero que hemos hecho... Joder... Uff... Madre de Dios... Vale... Pues dos mil... Dos mil puntitos que... Que hemos hecho... Uff... Esta era la del cuello torcido... ¿No? Cuello roto... La que se tiró de... De arriba... Susto... Madre mía... Bueno... Bueno... Poquito a poco... Poquito a poco... Y mira... No me he tenido ni que cambiar de película... Vale... Pues... Justamente he pensado... Voy a guardar... Y he dicho... No, venga... Vamos a continuar... ¿Por qué no guardas? ¡Ah! Ya vamos bien... Venga... ¿Por qué no? En verdad tengo el corazón... Latiéndome a 100 por hora... Pero... Pero venga... Vamos para allá... Why not? Venga... A ver... Lo que no me gusta... Es que cuando cambiamos de área... Encontrarme... Por ejemplo... Ya el indicador de la cámara... Como que está ya... A full... Me cago en el puto... En el... El puto loro este... Raro... Mierdoso... Joder... A ver... Vamos para allá... Aquí es... Aquí es... Aquí es... ¡Ha funcionado! Después de tantas mierdas de vueltas... ¡Ha funcionado! Eh... Tal vez debería... Hacer... Coincidir los grabados... Con los caracteres... Vale... Venga... Eh... Vamos para allá... Eh... Este va aquí... Este... Eh... No... Este... Ponlo aquí... Este... Eh... No... No... Eh... Entonces... Este... Ponlo aquí... No sucede nada... ¡Ah! Que es en tres movimientos... Hostia... En tres movimientos... Tengo que hacerlo... Eh... Vale... Ok... Supongo que este va aquí... Este aquí... Este... Poder... Que no... No se... No se puede... Espera... A ver... No... Ah... Este aquí... Este aquí... Este aquí... No se hace nada... Ah... Dios bendito... Que mala soy con estas cosas... Solo puedo mover estas dos... Voy a probar con esto... Vale... Y esto sí... ¿No? Ahora... Ok... Vale... Oh... Madre de Dios... Se ha asustado hasta la Miku con el loro... Sí... Sí... Con el loro... Con la... Con la cacatúa... La mierda esta... Nocturna... Vale... Pues ya está... Ya está abierto... A ver lo que nos encontramos aquí... Genial... Sangre... Yo ya voy cambiando... Yo ya voy cambiando la película... Venga... Me cago en la leche... Debí haber guardado... Debí haber guardado... Debí haber guardado... Madre de Dios... Hay una cinta... En el pedestal... Una cinta con etiqueta azul... Hay cuatro... Budas... Y una especie de pedestal... Ante el pequeño santuario... ¡Ah! ¡Hombre crucificado! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Ese... Esta camine... Esta camine... ¡Ah! 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 Madre... De Dios... La cosa es... ¿Quién le ha hecho esto? Mierda... Y está... Está... Está en un sitio... Redondo... Me cago en la puta... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Señor, déjeme en paz, por favor... ¡Ay, ay, 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 ay! Me cago en la puta... ¿Dónde está? ¡Ah! Vale... Eh, no puedes... No puedes bajar las escaleras, mi arma... Dios mío, qué de vida tiene esta cosa... Yo creo que tiene que ir... ¿Ya? No... ...No veo... ¡No veo! ¡¿Dónde está?! ¡Noooo! ¡Déjame en paz! Señor, déjame en paz, por el amor de Dios Por Dios Ay, Dios mío, que está aquí Vale Es como que libera, libera oscuridad Es la foto en la que se ve la puerta de Shinto Que puede haber en la puerta Shinto Madre de Dios Oh my God Menos mal que me he puesto el otro cartucho Me cago en la puta Oh En la puerta de Shinto Vale, ok Oh my God Encima que intentamos salvarle después de que él mismo se ha metido en todo esto Va y nos lo agradece así Bueno, es que creo que la propia mansión y los propios espíritus de la casa Hace como que se han contaminado Y no buscan la salvación ni nada Sino arrastrar y hacer mucho más fuerte la energía esta negativa que hay en la mansión En la tierra esta No estoy segura Estoy a punto de ir al santuario de la mansión y muro donde dicen que se guarda una parte del verdadero espejo sagrado La maldición ya ha marcado mis cuatro miembros No hay forma de escapar Ahora lo único que puedo hacer es intentar volver a sellar la puerta del infierno Es mi última esperanza Ya he encontrado cuatro estatuas de Buda Necesito encontrar una parte del espejo También he dado con un viejo documento que habla de dónde se encuentra la quinta estatua Observa al Buda en la base de la gran puerta Para que las almas de las desgraciadas doncellas puedan alcanzar los cielos Si todo sale bien, nadie tendrá que leer estas notas Y las pondré emplear en mi próximo libro Va a ser que no En el epílogo daré las gracias a mi ayudante y compañera Tomoe y Irasaka Si no hubiera sido por los documentos que ella me dejó No habría podido completar mi obra definitiva Si no regreso darle un entierro decente Firmado Junsei Takamine 15 de septiembre A ver Aparece otra estatua de Buda en la fila de estatuas Vale Espérate, me voy a quitar esto Porque ya he gastado suficientes del tipo 37 Madre de Dios Es un de esto, un rollo A ver Carga el poder místico, venga Pues a cargar el poder místico Y ya luego lo siguiente Voy a intentar esto, lo de ralentizarles Vale, a ver Ay coño, que susto No estaban aquí Por favor, guarda Ahora guardo Ahora guardo En cuanto me retira de aquí, guardo Aquí está Aquí está ya Hay una puerta oculta en la base de la puerta Shinto Hay algo dentro Buda decapitado Le falta la cabeza y está pintada de rojo Como si fuera sangre Hay algo escrito en el papel con el que estaba envuelta la estatua de Buda Los cinco Budas Entierra el espíritu de la doncella de la soga Coloca a los cinco Budas con sus extremidades dañadas Coloca el viejo documento en el archivo O sea que esto no me vale Esto no me vale Deseas colocar aquí el Buda, sí Coloco el Buda sin cabeza entre las otras cuatro estatuas A ver si pasa algo El pedestal se abrió y dejó al descubierto una rejilla con agujeros de tres por tres Aparece una fila de estatuas de Buda sobre la fila de orificios del pedestal Vale Ay, no me he fijado Hostia puta No me he fijado Espérate Joder, pero no veo bien No Aquí No veo bien Vale, aquí está el de la cabeza Aquí está el del brazo Aquí Y aquí está Entiendo que este Bueno, más o menos A ver Voy a probar Vale, este Vale, este Creo que va aquí Este va aquí Este va aquí Hostia Hostia, forma un hombre Este va aquí Y este va aquí Vale A ver ¿Qué es? Oh Oh, es una parte del espejo Es una parte del espejo Es una parte del espejo Se fragmentó en cinco partes Ay, 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 que está aquí Está aquí Ella está aquí Ella está aquí A ver chica, me reaccionas mejor Que está en el puto espejo Quizás debería haber guardado Quizás sí, ¿no? A mí me da tiempo a salir de ahí A mí me da tiempo Y mira que corro lenta Es guapa Es guapa ¿No? Madre de Dios No le ha hecho nada Mi cámara no le ha hecho nada ¿Pero por qué? ¿Qué necesidad hay De que yo sienta tu dolor? ¿Por qué tienen este aspecto tan horrible? ¿No le hacen de comer? Ay, mira Está en la habitación Ya está Ya está Sí ¡Guau! La hostia Por Dios Por Dios Por Dios bendito Pero, 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 pero ¿Qué? Pero, pero bueno Bueno, creo que este es el primer capítulo Es la primera Creo que aquí no hay episodios No hay capítulos Son noches las que pasamos No sé si son cuatro o cinco noches Me parece que todo empezó En el día 10 de septiembre Con la desaparición de, bueno, del editor y demás Y creo recordar que es el 15 de septiembre Cuando cogen al, al escritor Imagínate a esta mujer llegando al instituto Y contando todo lo que le ha pasado Joder, tía Mira, me ha pasado una movida En una mansión encantada ¿Pero qué me cuentas, Miku? Sí, sí Como te lo digo La hostia Qué bueno Venga, pues vamos a sobreescribir Eh... Sí Atrapa al demonio Bueno Pues primera noche completado ¿Ves? Al final, al final No he tenido ni que ir a ninguna A ninguna de estas lamparitas Y demás para guardar Ya me da el juego la opción de guardar En plan Oye, mira, ¿qué has pasado de episodio? ¿Quieres guardar? Eso sí Espero, espero que Cuando me despierte Lo haga Con la vida al tope Al menos Pero bueno Y también que me den carretes Joder Que he estado He estado gastando No sé cuántos carretes Del normal Y que me den más carretes Coño De otros tipos Y más puntos Pero bueno No sé qué os estará apareciendo La verdad es que Bueno Pese a Los gráficos así un poco Meh Porque son gráficos de PS2 De Playstation 2 Ha estado bien A mí siempre me han gustado Este tipo de historia O sea, soy súper cagada A la hora de jugarlas Pero Pero La historia De todo el tema este De los rituales Estos tan oscuros Y tal Me atrae O sea Soy Soy sádica Soy una persona Muy sádica Que disfruta Leyendo Thrillers Y historias de terror Pero luego A la hora de irme a la cama Es como A ver quién va a dormir ahora Pero bueno A mí me gusta Me está gustando mucho Reencontrarme con este Con este Project Zero Decir que ha envejecido muy mal Yo lo recordaba mucho mejor Porque tengo mucho más fresco El Project Zero 3 El Determint Que el 1 El 1 Me lo pasé creo que 1 o 2 veces El 2 solo me lo he pasado una vez Que fue cuando me lo dejaron Unos colegas en el instituto Para Playstation 2 Porque no había manera De encontrarlo De segunda mano Ni tampoco Bueno cuando salió No hubo manera de encontrarlo Se agotó el stock enseguida En cambio de Xbox Si que salieron más Pero de PS2 El Project Zero 2 A Crimson Butterfly No hubo manera de encontrarlo Entonces Di con un colega Que si que lo tenía Me lo prestó Y entonces fue Pasármelo en 2 o 3 fines de semana Dándole ahí Muchísima caña Y pasando un miedo Atroz Y bueno Solo me lo he pasado una vez Y me parece Me parece Que con el final malo Porque en este tipo de juegos Hay final bueno Final malo Y no sé si hay un tercer final Pero me lo pasé creo que Con el final malo Porque no lo hice entero No hice lo que tenía Lo que tenía que hacer Y me lo pasé Me lo pasé con el final malo Pero me gustó Y ya luego El 3 El Project Zero 3 Este Determint Tenía mejores gráficos Tenía una historia Que me gustó mucho más Aunque el 2 El 2 y el 3 Los tengo ahí El que menos me gusta Es el 1 El 2 y el 3 Los tengo así Porque me gusta mucho La historia del 3 Dado que ya no llevamos A una colegiala Sino que llevamos A una señora De unos 20 y pico 30 y pico años Y me gusta Ese cambio De que De no poner A una colegiala Visitando Un sitio De estas características Sola En cambio Pues una señora De 30 y pico años Pues sí que Sí que me parece Sí que me parece Justo Y aparte El El juego La La historia Del 3 La vi como Mucho más consistente La banda sonora También es mucho mejor A partir del segundo juego Se empezaron a currar Las bandas sonoras Y la verdad es que Está bastante Bastante bien La experiencia Tanto del 2 Como del 3 Del 1 Pues lo tengo Como más olvidado Porque lo jugué Allá por la La época del Pleistoceno Y Bueno Lo tengo así Como un poco Pero esta es La que Y entonces Hay escenarios Que sí que los tengo Muy grabados Por trauma Como es lo de la pecera Tanto por lo de la cabeza Como por Otro fantasma Que aparece Que es como Como una especie De No de cabeza Pero sí como Un miembro así Súper alargado No sé si es La señora Esta del cuello Roto O si es La que nos hemos Encontrado En el atrio Este tan alargado Que fuimos abriendo Las puertas Y que eran Varias puertas Abiertas Pues creo que Era esa Que también puede Aparecer ahí No lo sé Tengo otra humita Con la sala De la pecera Pero otra humita De verdad Pero bueno Espero que estéis Disfrutando de esto Ya sabéis Que tenéis Los enlaces De Paypal Ko-fi Y Patreon Justo abajo Por si queréis Ayudarme A seguir trayendo Este tipo De contenidos Ya sabéis Que en Patreon Tenéis todos los episodios Que ya sabéis Que por un eurito Al mes Me ayudáis De un eurito Si vais depositando Un eurito cada uno Yo os lo agradecería Y tendréis acceso A los gameplays A las reseñas Que están disponibles En Patreon Y bueno A las video reseñas La sección De video con Lady May Que están también ahí Disponibles Para visualización Antes En exclusiva De que se Publique En Youtube Y nada Que también con Twitch Prime Podéis dejar el Twitch Prime En mi canal de Twitch Y que bueno Que toda YouTube Siempre es muy bien recibida Eso ya lo sabéis Y nada Los links Como ya digo Los tenéis abajo Y nada más Solo me queda daros las gracias Por acompañarme En este stream De Project Zero Espero no compartáis Por redes sociales Tanto si lo habéis disfrutado Como si no Yo os deseo Super pati amor Y nos vemos En el próximo stream Chao Hasta luego ич skins De que sea Quς Je Quéd Qupped Quriad Quéd Quaggi Queremos Quéd Qukeep Quéd Quéd Quéd